Watch out people! Estamos en SCP-087 un juego de terror bastante corto de los típicos SCP que ya todos conocéis y esta vez lo estoy grabando de otra forma ya que no pude grabarlo de la típica y la verdad es que se va a ver mejor o eso espero, eso si me va a ocupar mas el video pero bueno lo importante es que volvemos con terror con the gameplays ha habido un fail que quizás lo suba en el canal secundario yo lo que se de este juego es que vas andando y de repente va en un screamer y poco mas tio estoy tenso ya eh este juego es super corto veis que hay escaleras y hay mierdas pero la voy a dar me va a dar un susto que me voy a cagar en todo porque esta super alto por ahí dos pisos tío me cago tío esto es chungo eh esto es chungo señores sabéis que esto lo subiré lunes que es el día random o el día que yo subo lo que quiero o pues las otras dos secciones que son gemod o freemod asi que hoy subo esto y ya esta estoy super tenso porque se que son unos hijos de puta y de repente pam sabes y no me gusta eso no me gusta saber lo que va a pasar hostias chaval a ver a ver cago en su puta madre tío para de ponerme sonidos de mierda tío joder podría haber probado otro pero no he encontrado ninguno que valga la pena grabar vale aparte de este este es una mierda joder ooooh hijos de puta caos yo recuerdo jugar una de escaleras y grabé diez minutos y solo era un puto susto de mierda y digo yo si subo esta mierda tío me matan es que es una basura y espero que hoy no pase lo mismo no se hace pena sdp containment bridge quizás grave el containment bridge pero va muy mierda y no se si lo grave este es el 5 ya joder se podrá escapar aquí porque no me he probado a escapar se juega super lento el juego me va fluido pero va super lento porque el tipo no puede correr y tiene una gráfica que es que lo flipas tío es que he visto he visto gta 5 y digo vaya mierda comparado con esto hostia no quiero jugar a esto porque tengo que jugar a esto tío porque tengo que jugar a esta mierda que asco tío es que me gustan todos los juegos menos estas mierdas que no sabes que va a pasar hay gente que hace que empiece así y esta así todo el tiempo tío que luego viene el sonido y te cagas y a mi el tipo no me asusta a mi me asusta el sonido porque esta muy alto esta tan alto el juego que ni se me escuchara a mi adiós parece que estoy dando la vuelta me da bien la sensación no se porque hostia he escuchado algo no me asusta no me asusta hostia música tensa y sonidos de mierda hostia pero el tipo va tan lento tengo que subir otra vez tengo que subir otra vez hostias tiene la 3 tío voy a dar la vuelta eh voy a dar la vuelta porque esto es no jodiendo me lo flipas he dado la vuelta al mismo sitio tío me voy a encontrar de frente tío dios la luz chaval estamos en invierno ya hace sol hostias chaval joder con el solito de mierda tío ah el sol la mierda esta y el puto screamer que va a venir su puta madre aquí no pone la la huella llevo 6 minutos grabando tío es un suplicio esto no se si es peor peluchín o este que viene que no lo ves es que peluchín es insuperable no hostia no hostia no hay un numero tío que me parece o que estoy llegando a las 7 y no pasa nada es como voy a empezar a grabar cuando viene este mira el describer tío no se donde viene uff pense que venia detras hostia chaval si no mires para atras pero es que solo hay linea recta entonces puedes mirar adelante o atras no hay lados no hay paredes la 8 ya oh mierda ramificaciones voy a meterlo por aca porque me acuerdo que si vas de frente como que te pillan no me estas jodiendo uff uff no 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 te quiero ir a la de otra vez no 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 he tenido que ira de otra vez que quiero una salida tio si paso este juego tio hombre la gente va a decir que medio mas aburrido no has hecho nada pero WTF ? Yo me libro de todo el susto. Y he pasado un juego de terror que no haya este Slender. Esto es corto, ¿no? La 8. ¿Aquí va para abajo o va para arriba? Vale, tengo que ir para acá. Me cago en la hostia, tío. Llego a la 8 y llevo 8 minutos grabando. Hostia. ¿Me llegas a...? ¡Ay! ¿Qué cojones era eso, tío? ¿Qué cojones era eso? ¡Uh! Llego a la 8. ¡Ay! ¿Qué cojones era eso? Hostia, chaval. Su fruta madre, tío. ¿Qué? ¡Demonios! Una, pero ponía un paréntesis. Y esto cambia. Hostia. Hostia, chaval. Esto, tío, es muy largo, ¿eh? ¿Qué? Hostia, tío. Escucho algo. Es que da la sensación de que viene de frente, como está detrás, pero lo escuchas y luego no está. Y luego te viene. Es que voy a llegar a la 20, tío. Llego a la 20 y no pasa nada. Esto es oscuro, tío. Y te dejas oscuro ahí para que venga alguien. Cabrones, tío. Puto juego de mierda, tío. No juego más estas mierdas, tío. He llegado a la 14 y he sobrevivido. Soy un... ¡Eso, tío! ¿Esto es azar o qué? Hay gente que llega a la 5 y ya pasa algo. Y aquí no pasa nada. Me duele más el cuello que el susto, tío. Pero qué susto, si no ha pasado nada. ¡Hostia! No puede ser nada. Pero por qué digo nada, tío. Porque abro la boca. Joder. No pasa nada, dice. Dice el cabrón. No. Oh. ¡Mierda! ¡15 ya! No ha pasado nada. ¡Hostia! ¡Súper sí! ¿Por qué me mandáis aquí? ¿Pero yo no debería llegar aquí? No, 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 no. No veo una set. No veo una set. Aquí hay un camino. ¡Uy! ¡Mierda, tronco! Vaya bicho, me he encontrado ahí, chaval. ¡No! ¡Camino recto, no! Dime qué pasa al puto juego, tío. Dime qué pasa al juego. He llegado. ¡Bah! ¡16, tío! ¡No! ¡No! ¡Hostia, no! ¡No, no, no, no! Solo puedo ir de frente, así que... ¡No! 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 ¡What! ¡Ja! ¡No! Gracias.